El lunes, lo prometido es deuda. Siete participantes se enfrentarán en la primera gala de Yo Me Llamo. Yo me llamo Talía. Yo me llamo Marco Antonio Solís. Yo me llamo Juan Gabriel. Yo me llamo Tormenta. Yo me llamo Alcia Costa. Yo me llamo Amy Winehouse. Yo me llamo Prince Royce. Yo me llamo Segunda Temporada. No te pierdas la primera gala de Yo Me Llamo Segunda Temporada. El lunes nueve de la noche por Teleamazonas.